Uno de los deportes que más alegrías nos está dando en este dos mil dieciocho, mil diecinueve en particular ha sido el BMX, ¿No? Hablar de 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 ciclismo en sus distintas modalidades ha sido muy pero muy agradable y hoy tenemos a uno de los representantes más importantes que tiene el país, hablamos de Juan Francisco Borja, ha proyectado una carrera en en la bicicleta que 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 aspira los las más altas competencias, ¿No? Campeonatos panamericanos, campeonatos latinoamericanos, la proyección de los Juegos Olímpicos, por supuesto, y y una preparación sobre todo internacional, Juan Francisco, que la la has venido complementando en estos últimos en estos últimos años, pese a tu juventud, diecinueve años, que tampoco es un impedimento, ya que a tus diecinueve años, tienes alrededor de quince de experiencia en BMX, gracias por aceptar la invitación, ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Francisco Borja, soy representante de, bueno, de mi provincia, de Pichinche, y también de la selección ecuatoriana, participo desde los cuatro años en ciclismo, siempre he estado dedicado bastante a la bicicleta, al mundo de la bicicleta, me introduje gracias a mi tío, a Santiago Borja, gracias a él comencé en este deporte. ¿Él corría? No. ¿No? Él me llevó a la pista, pero con él aprendí a montar bici y todo. Él tenía un poquito de tiempo durante el día para para llevar. Sí, claro, me llevaba. ¿A qué pista ibas? Comencé en la Carolina. Ajá. Eh, creo que en el año dos mil tres, me parece, al finales del año del dos mil tres, y claro, desde ahí no he parado, eh, estuve en la Carolina, y luego en el año dos mil ocho, luego de cinco años, y de tanta lucha, eh, logramos hacer la metropista, que fue durante bastante tiempo la mejor pista del continente. ¿Del continente? Sí. Es relativamente nueva y tiene, bueno, algunas características que permiten desarrollar a plenitud, al menos ya los corredores de tu edad pudieron ahí tener otro tipo de desafío, más más de la pista pública que había en la Carolina, ¿no? Sí, sí, yo aprendí, bueno, más que todo mejoré mi técnica, ajá. Ya que en la Carolina, como se ve, el espacio es pequeño. Claro, es una pista distinta. Es una pista distinta, y claro, al hacer nosotros mismos el el club en esos tiempos, el club UTE, bueno, aprendí bastante, y para el año dos mil diez, que fue el Panamericano de de Quito, el campeonato Panamericano, ahí logré el vicecampeonato Panamericano. Ajá. ¿Qué opinas de del momento que está teniendo el BMX ahora, ¿no? Nosotros lo vemos a los más grandes eventos, al mundial, a este circuito, juegos olímpicos, y ahí tenemos a corredores que están en las finales, que están en los mejores, que son ecuatorianos, que les ganan a medallistas olímpicos, en categoría hombres, en categoría mujeres también, y no son unos, son varios. ¿Qué pasó? ¿Por qué este estallido tan reciente? Sí, pues, como se ha visto últimamente en estos años, el deporte se ha vuelto algo cotidiano para toda la gente, y claro, más que todo, nosotros como deportistas, hemos podido disfrutar de una evolución en todos los tipos de deportes, y claro, en el bicicross no es una excepción, y me parece excelente porque ahorita hay corredores, qué bestia, de muchísima talla. Claro. Eh, tenemos de ejemplo principal a Alfredo Campo, ahorita hace. Acaba de tener una final de mundial, ¿no? Hace dos semanas. Claro. Terminó, y está ubicado entre los diez mejores del ranking UCI, que es el ranking mundial, es la categoría principal. Ajá. Es la clasificación principal para las olimpiadas, y claro, se puede ver excelente, muchos exponentes nacionales, internacionales, también gente de, bueno, más que todo, somos una comunidad, todos los del bicicross, entonces, entre colombianos nos apoya, ecuatorianos y colombianos nos apoyamos, entre ecuatorianos y argentinos, entonces, es satisfactorio ver a tanta gente, a tantos corredores talentosos, compitiendo en Europa, que es, qué bestia, países de primer mundo y todo, y haciendo la lucha, y siempre vemos finalistas colombianos, ecuatorianos, ecuatorianos, argentinos. Claro. De Brasil. Chilenos, también hay algunos. Sí. ¿Has estado tú en, en Papendal? ¿Dónde fue que Alfredo consiguió esta final? No. En Holanda. No. No ha sido Holanda. Lamentablemente. Eh. ¿Cuándo vas a ir? Claro, el mundial de bicicross es del dos mil veintiuno, en Holanda. Ya. Claro. Ahí podrás estar tú. Es una de mis metas poder viajar allá. Claro, es, bueno, más que todo, toda la infraestructura de la pista es un. Sí, sí, sí. Un cambio total. En Estados Unidos se ve totalmente la diferencia con acá, con las pistas que son pequeñitas, son rústicas, son de tierra. En Estados Unidos se usan capas para que la pista quede perfecta, que sea impermeable, para que sea durable, para que en el sol no afecte. Son campamentos, son complejos deportivos. Campo hizo un Facebook Live, me parece, ¿no? Yo vi ese video en donde él está transmitiendo que llega al centro de alto rendimiento de Papendal. Y era todo, era una ciudad deportiva, era, él no es que llegaba, mire, estoy llegando a la pista, ¿no? Yo miraba y decía, ¿cómo tienen tanta infraestructura? Claro, claro, es una ciudad casi que acondicionada para la actividad deportiva de todos los jóvenes y de todos los adultos de de Holanda. Y por ahí han pasado desde el Ajax que jugó la final de de la o que va a jugar, que iba a jugar la final de la de la Champions League. De la Champions League. Hasta hasta la selección holandesa que se preparó para ir a Rusia, hasta los mejores microtenistas, tenistas, nadadores, es decir, esa ciudad en Papendal es parte de 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 esa pista. Sí. Entonces uno queda maravillado y dice, eso, a eso hay que apuntar, ¿no? Sí, ya no es considerado un centro deportivo, sino que es una villa olímpica. Exacto. Es a donde van los corredores de alto rendimiento y claro, el contraste es impresionante para nosotros que somos acostumbrados a a bueno entrenar en un grupo de chicos de cinco, seis, seis corredores que que son buenos, todos son buenos, pero es es increíble la cantidad que tienen de corredores buenos, los europeos, los franceses, los los gringos, de todo lugar se ve bastante nivel, pero de la misma manera Sudamérica no se queda atrás. Ajá. Y claro, yo me siento eh con satisfacción de ver también a Alfredo Campo, también Emilio, son un ejemplo para nosotros y claro, son son el el camino al que nosotros que tenemos que seguir. Claro, es el camino trazado al que probablemente se deba sobrepasar. A Doménica Suero no le fue tan bien en Holanda, pero tuvo un Manchester maravilloso, ¿no? Manchester, ese es otra también de las de los torneos, de las pistas insignes de del bicicross mundial. ¿Cuándo te toca a ti Manchester? Igualmente, igualmente estamos en ese proceso de ir de viaje, a mí me encanta Inglaterra, me parece un lugar excelente y de donde han salido buenos ciclistas impresionantes, Chris Fromm es de ahí, tenemos a Liam Phillips que ha sido uno de los mejores exponentes en bicicross y claro, fue una carrera para mí demasiado emocionante, me pareció excelente el nivel tanto en hombres como en mujeres y claro, Doménica no se quedó atrás, hizo una semifinal y claro, luchando contra las diez mejores del mundo que nunca hay como decir que una corredora no es buena o mala si no se sabe cómo están dando. No, claro, y sobre todo las distintas competencias que se van dando. Sí, entonces Dome estuvo en una preparación muy buena y claro, me pareció excelente verla ahí compitiendo, feliz, ella siempre ha sido de buena actitud, es súper buena con los niños, súper buena con los, con nosotros, con sus rivales, con todo el mundo. Para ser BMX es necesaria una condición física óptima, ideal, hay algunos corredores que están cumpliendo ya algún ciclo y han dejado un horizonte marcado, Emilio Falla tiene dos Juegos Olímpicos, ¿no? Cosa que. Sí es. Lo pone en la cúspide, pero él ya tiene treinta y cinco años, ¿no? Y nos lo decía ahí, estuvo sentado donde tú ahora hace un par de semanas y nos decía, sí, yo ya, yo ya estoy cumpliendo con mi parte, he dejado trazado un camino, pero cuando yo corría estaba solo, ahora ya hay diez más que quizás estén igual a mi nivel o mejores todavía. Esa es su parte, ¿no? En ese grupo estás tú. Sí, toda esa evolución es en la que yo estoy, es un proceso realmente grande, como deportista es, es crucial mantenerse bien, estar saludable, comer bien, cuidarse, descansar bastante, y claro, cumplir con el horario, con las rutinas de entrenamiento, siempre llegar motivados al entrenamiento, siempre salir del entrenamiento motivados por mejorar, y por cumplir y hacer nuestro trabajo de la mejor manera, porque a la final nosotros como deportistas, nuestro trabajo es representar bien al deporte, al país, a la provincia, hasta al club. Entonces, de la misma manera, cada uno de nosotros se esfuerza al máximo al día a día, y claro, en las carreras hay que ir de la misma forma, relajados, sabiendo nuestra obligación, nuestro compromiso, pero también tranquilos, disfrutando de la carrera, porque por eso iniciamos, por competir, por medirnos. Divertirse. Exacto. ¿Cuáles son, el horizonte más importante de un atleta, son los Juegos Olímpicos, tu entrenamiento para cuál proyecta? Este es, estamos en un ciclo olímpico que viene para Japón, pero luego viene un ciclo olímpico para muchos deportistas, por ejemplo, de tu edad, que están enfocados en París, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Sí, nosotros tenemos un proceso bastante largo, y claro, de la misma manera, estamos intentando sumar de poco en poco, yo cuando comencé mi último año en la categoría juvenil, estuve entre los 10 primeros en el ranking UCI, fui el único sudamericano. ¿Del mundo? Sí. Ah, muy bien. Fui el único sudamericano en ubicarme entre los 10 primeros de mi categoría, y claro, me mantuve bien, acabamos ese año en juvenil, hice cuartos de final en el campeonato mundial, también quedé tercer lugar en la Copa Latinoamericana, cerrando mi categoría juvenil, y ya para unirme a la categoría profesional, que es la categoría élite, la cual comencé el año pasado, y bueno, al finalizar ese año de juvenil en el 2017, nosotros, el Ecuador, me parece, creo que éramos el cuarto país mejor ranqueado de todo el mundo, gracias al puntaje que pude hacer yo, y también mi compañero, que también fue juvenil, Wilson Goyes. Sí. El momento de Goyes, también es muy alto, él ganó el Gran Nacional recién, ¿no es cierto? Así es. Es el campeón del Ecuador, si se pudiera decirlo de esta manera, porque estuvo en la competición de la Universidad Internacional. Así se lo puede medir, así se lo puede identificar como el mejor actualmente a nivel local. Bueno, es claro, es el campeón nacional, es el campeón nacional, y dentro de las competencias tiene la obligación de usar en su manga izquierda del buzo, la bandera de su país, representando que es el campeón nacional. Como campeón ecuatoriano. Pero claro, cada, eso es lo emocionante de mi deporte, cada pista tiene sus diferentes retos, y cada lugar al que vamos siempre nos demuestra, o sea, de una forma u otra diferentes corredores. Entonces, claro, en una pista puede que yo esté andando mucho mejor que Wilson, que Emilio Falla. Ya. En otra pista que Emilio Falla no pierda ni una sola, que Wilson esté atrás de él y yo me esté rezagando, pero bueno, normalmente estamos en esa constante lucha, estamos Wilson Goyes, Emilio Falla, yo, aquí. Ajá. Aquí en Quito. ¿Cómo terminaste en el Gran Nacional tú? Yo, bueno, terminé en en tercer lugar. En tercero. Atrás de Falla. Sí. Y Goyes. Atrás de Falla y Goyes. Entonces, eso explica bien lo que estás diciendo. Claro. Sí. Y digamos, ahorita para este campeonato, para Brasil, todos vamos con las mejores expectativas. Ajá. Nosotros cumplimos el, en el plan de alto rendimiento, tenemos un requisito que es terminar entre los tres mejores ubicados del campeonato para americano. Mm. Entonces, claro, está, estuvimos en toda nuestra preparación y claro, ahora en el momento del momento, no hay como ceder a nadie, no hay como, bueno, así es el bicicross, ¿no? Sí, 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 solo entran ocho. Es un deporte individual y claro, hay que pensar siempre en lo mejor para uno. Entran ocho a la final. De la misma manera, todos somos un equipo y claro, es chévere poder interactuar con los juveniles, con muchos talentos que tenemos aquí en Ecuador, Gonzalo Rangel es uno de ellos. Ajá. Él ahorita está en el segundo año de juvenil y bueno, él también fue campeón panamericano y ahorita está conformando el plan de alto rendimiento. Y. ¿Cuál es tu pista? Porque decías que cada. Sí. Que cada corredor tiene una pista que le sienta mejor. Claro, yo. ¿Cuáles son las tuyas? Si es que tuvieras algunas preferidas. Sí, tal cual, yo tengo, bueno, yo entreno en dos pistas, más que todo en la metropista porque ahí me radiqué. Esa es la tuya. Ahí aprendí a andar y. Ajá. Tengo, bueno, tengo cogida todos los los pasos, todas las líneas, sé por dónde pasar, sé dónde hay un hueco, dónde hay, me sé de memoria la pista y claro, he ganado incontables veces ahí campeonatos nacionales, campeonatos de paradas latinoamericanas y ahorita, bueno, yo estoy, yo comencé mis estudios, estoy estudiando en la Universidad Internacional del Ecuador, siguiendo ingeniería automotriz. Ah, bueno. Entonces, claro, de la misma forma, como soy estudiante, aprovecho de todas las instalaciones del campus y una de esas, aunque parezca loco, es una pista de bicicross. Sí, sí, que es una pista muy bien hecha. Es la mejor pista del país hoy en día. Bueno, ahí monto normalmente entre semana cuando me coinciden los horarios. En las horas huecas. Exacto. Justo coincidiendo horarios y claro, lo disfruto al máximo, también es una pista que nos da bastante, tiene el partidor de supercross y claro, eso es, chuta, es una ventaja excelente para todo el mundo. Para toda la gente que le gusta el bicicross, puede montar ahí y puede dedicarse al máximo. Esa es la mejor del país. ¿Hay alguna otra que esté acondicionada para torneos de alto nivel? Para torneos de alto nivel, creo que, bueno, en la actualidad ya se ha perdido un poco el mantenimiento de algunas pistas, pero claro, hay pistas en en ambato y dos pistas. Ibarra está inaugurando casi una nueva, ¿no? Va a inaugurar, entiendo que en julio. Sí, en Ibarra fue la última parada C1 internacional de del año pasado en en Ecuador. Ajá. Y claro, es una pista muy buena, es una pista. Nueva básicamente. Sí, es una pista amplia. Bien remodelada. Y claro, tenemos diferentes pistas en en muchos lugares de los que hay como sacar provecho, también inauguraron en el año dos mil diecisiete, la pista en Riobamba, completamente nueva. Y claro, esa tenía la especial característica de ser de arcilla completamente. Ah, fíjate. De rodamiento de arcilla, sí. Entiendo que también se está proyectando una pista en Parque Bicentenario, ¿no? Ojalá se concrete, ojalá se concrete, porque eso quiere decir que hay un nuevo deporte para para la gente, para los jóvenes, para los niños, ¿no? Donde haya un un campo de golf, la gente jugará golf, donde haya una pista de BMX, la gente tomará una bicicleta y hará BMX, donde haya un campo de de vole, jugarán vole, entonces, lo importante es acondicionar, y ese es el fomento que que se demanda de las autoridades. Eh y afuera tienes tu tu consentida, tu pista. Claro. En el exterior. Claro, yo tengo una pista de la que admiro bastante, es una pista excelente. ¿Te va bien ahí? Sí, en Medellín. Medellín. Yo la primera vez que viajé a Medellín fue en el año dos mil dieciséis, en el campeonato mundial. Ajá. Estaba compitiendo junto a Wilson Goyes, y claro, debido a un error mío, tuve una caída, qué bestia, aparatosa, y me fracturé el la muñeca. Entonces, le guardas cariño a Medellín por esa factura. Claro. Claro, gracias. Gracias a eso fue que me gustó la pista. Uno ama lo que lo hace sufrir. Porque luego de eso. Solo se ama lo que duele. Exacto. Luego de un año regresé y estuve en el campeonato internacional de las luces, entonces, ahí terminé en el quinto lugar, en la categoría élite, fue mi primera competencia en élite, y claro, desde ahí le guardo mucho cariño y mucho respeto a la pista, porque es admirable, es una de la de las pistas más técnicas, y bueno, por así decirlo, peligrosas de del bicicross. Nosotros vivimos constantes de la adrenalina, mientras más adrenalina, mejor rendimos en el bicicross. Ya, son carreras de treinta segundos, ¿no? Exacto. Entonces, mientras más altos haya, mientras más difícil sean los retos, las pistas, por dónde pasar, con quién ir, con quién correr, bueno, se disfruta más. He visto los últimos mundiales, lo de Manchester, lo de Papendal, tengo una impresión, tú eres el que sabe de esto, yo más o menos curioseo, pero es Holanda en donde actualmente están los mejores y las mejores corredoras, yo te podría enumerar, no sé, quizás Holanda, Francia, pero entre los dos son los que más pueblan los los partidores en las finales, o es una impresión mía, o o va por ahí la actualidad. Sí, yo te diría que con tanto la evolución del bicicross y tanto el crecimiento del deporte. Ajá. Se ve que Europa ha desarrollado. Europa. Bastante. Ajá. Bastante la tecnología, las pistas son excelentes, cada pista tiene su sus sensores. Ajá. Todo un sistema para cronómetro, para medir la velocidad, entonces. Por lo tanto, los corredores también. Entonces, es una tecnología impresionante y claro, a la cual los corredores se adaptan y usan esas herramientas por medio para mejorar. De ahí, en otro tema aparte, el el inicio del bicicross fue en los Estados Unidos. Ajá. Principalmente en California y ahí tenemos el Olympic Training Center, que es ahí en Chula Vista, a veinte minutos de San Diego, California. Difícil una final también sin un o una estadounidense, ¿no? Sí. Al menos. Entonces, bueno, yo a donde más aspiro es poder entrenar, ser un profesional y claro, poder radicarme en los Estados Unidos que más que todo, más que el sueño americano al que tiene acostumbrado la gente de aquí en Sudamérica. No, pero ahí están los centros más importantes del BMX en el continente. Exacto. Es todo por la tecnología y la evolución. Ahorita tenemos al mejor exponente de Ecuador, por algo lo es, Alfredo Campo, que se... Él hace campamento en Estados Unidos, se vive allá. Se reside en Estados Unidos y claro, para las olimpiadas del dos mil dieciséis en Brasil, él tuvo la la ventaja de poder disfrutar del centro de alto rendimiento ahí en Chula Vista, en California. ¿Quién es tu corredor preferido? Uy, tengo bastantísimos, tengo bastantísimos y claro... Si te pidieran elegir tres y por qué, por dónde te... te inclinarías. Para aprendernos, ¿cierto? Del BMX, quienes están interesados y que este es un programa netamente deportivo y al salir de las dieciséis horas de fútbol, siempre empezamos a aprender de nuevas disciplinas y de nuevos talentos, de nuevos ídolos y en este caso de tu disciplina. Obviamente. Si te pudiera decir ahorita en concreto tres corredoras a los que admiro bastante, bueno, como tú dices, el nivel está en Europa, entonces los corredores... Tengo esa impresión, insisto, tú eres el que sabe. Sí. Pero los veo que salen los ocho finalistas y tres tienen la camiseta de Holanda. Sí, sí. Y otros dos tienen la camiseta de Francia, digo, bueno, esto está jalando para un lado, ¿no? Claro, yo de parte de mis favoritos tengo a dos franceses. Ya. El campeón y vicecampeón mundial, Joris Daudet. Joris Daudet. Ajá. Y Silvain André. Y claro, últimamente, se me ha cogido la moda de, bueno, admirar a un corredor que fue mi compañero durante la categoría amateur en Challenger. Yo competía con un chico inglés, un morenito, se llama Kai White. Ya. Y ahorita está metido entre los 15 mejores del mundo, entonces... Ah, muy bien. Bueno, más que todo, la competencia también tengo la admiración ante él, todo el trabajo que ha hecho, todo el desarrollo que se ha hecho en su país y gracias a esto él está compitiendo y representando de la misma manera a todos los de nuestra generación. Yo soy nacido en el 99, entonces, claro, todos tenemos admiración ante este chico que en realidad es un talento vivo. Naciste en el 99. Sí. Cada vez nos hacen sentir más viejo cuando dicen eso, ¿no? En el 99 y ya está aquí. Oye, ¿con qué bici estás corriendo? ¿Cómo está el tema de tus auspiciantes? Porque eres un corredor de alto rendimiento, estás proyectándote muy bien y por lo tanto necesitas correr mucho, salir permanentemente, viajar por todo el mundo y eso solo se hace posible con la voluntad, sobre todo del esfuerzo privado y en buena parte también del aliento en la parte pública. ¿Cómo te estás manejando ahí? Sí, bueno, yo desde hace más de cinco años tengo apoyo por parte de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, a la que le debo bastante. Quiero agradecer mucho a la Federación por todo el apoyo que hemos tenido los biciclosistas y de la misma forma al Ministerio del Deporte. Yo comencé en el proyecto del Plan de Alto Rendimiento a mis 16 años. Lamentablemente estuve en el Plan de Alto Rendimiento hasta el año pasado, pero de la misma forma recibo apoyo por parte de la ahora Secretaría del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. De ahí en el aspecto de la bicicleta, de mi bici, ahorita justo, bueno, justo un mes antes de la competencia de Brasil, me di el reto de armar una nueva bici, un nuevo cuadro. ¿Ya? Y claro, representar a una marca muy grande que, bueno, ha evolucionado bastante en estos últimos años, una marca colombiana que se llama GW. Ah, estás con GW. Estoy compitiendo con GW. Que es la marca de Mariana Pajón, además, ¿no? Exactamente. No sé si lo sigue haciendo, al menos lo era, supongo. Sí, sí lo es. Toda la selección de Colombia está con GW. Y claro, ahorita me llegó el reto, la pedí hace un mes justo en la competencia en el último nacional que tuvimos en Tulcán. Me llegó justo en esa fecha. Y claro, comenzamos toda una semana entera a armar, desarmar, arreglar las llantas, los radios, cambiar piensas. Te llegó en caja tu bicicleta para que la armen. Sí, sí, exacto. El nuevo juguete, como yo digo. Hay que tener paciencia también para eso, ¿no? Yo ya lo hubiera pedido armada. Por favor, yo la compro, pero présteme en la armada solamente para montarla. No, obviamente, ahorita. Ahorita me encanta. Qué bestia. Armar y desarmar. Practicar y practicar, porque de la misma forma va con mi carrera. Sí, claro, eres ingeniero automotriz, me decías, ¿no? Ingeniería automotriz. Se trata igual de dañar y arreglar permanentemente. Claro, de hacer la mecánica nacional, de intentar hacer cosas nuevas y, claro, gracias a Dios, gracias a mis auspiciantes, gracias a mis padres, que siempre han sido constantes conmigo y me han dado todo el apoyo posible. Logré armar mi nueva bici, quedó qué bestia excelente. Es una bici verde fosforescente, un tono lima, pero, claro, se me ve evidente en la pista, se me ve así de lejos. Como tu gorra que estás puesto ahora. Exacto, de la misma forma. Te están viendo, quienes están en Facebook lo pueden ver ahora mismo a Juan Francisco con quien estamos conversando, ¿no? Por eso es que me refería a la apariencia de tu gorra y quienes no nos están viendo nos están escuchando y tiene la gorra de la, la gorra del color de la bici. Tu primer bici, ¿cuál fue la de los cuatro años? La de los cuatro años fue una bici pequeña, talla junior, aunque parezca raro, o sea, para la gente que sabe bicicross, una talla junior es acostumbrada para los corredores de ocho años, nueve años. ¿Es un aro veinte, puede ser? Sí, un aro veinte. Sí, un aro veinte. Ya. Y, bueno, luego de eso, gracias al apoyo igualmente de mi tío, conseguimos una bicicleta en Ibarra, una mini, una redline. Una redline y era completamente amarilla. A mí siempre me han gustado los colores llamativos. Ya. Entonces comencé con una bici amarilla, de ahí tenía una bici azul, azul claro, azul casi celeste, y luego pedimos mi primera bici, digamos que traída de Estados Unidos oficialmente, una Redman. Redman. Que el nombre era conocido por ser tan evidentes los cuadros, o sea, yo viajé al campeonato. Por la apariencia. Sí, yo viajé al mundial de Canadá y se veían a todos los gringos con cuadros fosforescentes y claro, era una moda increíble. Y era la marca, era el dos mil diecis... El dos mil siete, entonces me pedí la bici y me llegó color casi tomate, tomate fosforescentes. Era un sueño convertido en realidad. Entonces, desde ahí he andado buscando así bicis, qué bestia llamativa, chéveres. La última que tuve fue una Chase, era negra con azul, negra con blanco, pero tenía todos los componentes en rojo, entonces también se hacía evidente. Era linda. Y esta última, esta GW, GW más bien es un poco más discreta en sus diseños, siempre. Sí, GW más que todo, ahorita han mejorado el cuadro, el Gold Series y claro, ha creado la moda de que la bici se vea larga, que sea gorda, que sea prominente y de la misma forma liviana. Entonces, mi bici es como que larga, se la ve, me dicen, tu bici no te queda un poco larga, no se te ve largo, pero... Es el diseño, nada más. Es el diseño y claro, es una ventaja para los élite, ahorita los, bueno, en Europa. Ganarás un par de centímetros. Como tú decías, acá en Europa, hay corredores corriendo con cuadros 3XL, 4XL... Grandes. Claro, el ex campeón mundial, Nick Keeman, corre con una Meibo, que es un cuadro igual holandés, él es holandés, entonces tiene suspiciento holandés, y es un cuadro 4XL de más o menos 22 pulgadas y media de frente, desde el comienzo del trinche hasta el volante. Y qué bestia, es un bus, para nosotros es un bus. Claro, y debe ser evidente al momento en que uno se pone junto a esa bicicleta. Juan Francisco Borja, hoy nos ha dado una alegre clase de BMX, es uno de los mejores corredores, está ya mismo partiendo para Brasil, en Americana se estará corriendo el Panamericano, el campeonato Panamericano UCI, la próxima semana, la Copa Latinoamericana también, ¿no es cierto? Sí. El uno es el sábado, el otro es el domingo. Sí, es el round número 3 y el round número 4, el primer round y segundo round fue aquí en Ecuador, en el cual hice semifinales los dos días, fue aquí en la pista de la Universidad Internacional. Que te vaya muy bien y que traigas muchas medallas, muchas alegrías tú y todos tus amigos, todos los ecuatorianos que van a correr contigo, estará Domenica Suero, estará Emilio Falla, estará Wilson Goyes, Efraín Chamorro, entre otra decena más de ecuatorianos que van a viajar. Que les vaya muy bien y larga vida al biciclose. Al deporte, al ciclismo. Bueno, ahorita tenemos la carrera más grande creo que del continente, son 800 corredores, tanto en Challenger y en Elite, en la categoría Pro. Y bueno, en Elite creo que estamos aproximadamente 80 corredores, entonces va a ser de la misma forma una carrera grande y reñida. Entonces, claro, a disfrutar bastante de todo el viaje, a disfrutar de la pista que es una pista excelente. Yo en el año 2009 viajé al campeonato latinoamericano en esos tiempos. Y claro, terminé de vicecampeón panamericano, atrás de un chico brasileño que igualmente admiro bastante, se retiró del biciclose, pero claro, ahorita tenemos la disputa contra todos los corredores del continente, de Brasil, de Argentina, hay chicos que se preparan en Estados Unidos y vienen acá, entonces es una carrera muy reñida, y claro, mi mejor expectativa, cómo no, mantenerse y llegar a estar entre los ocho mejores. Entre los ocho de la gran final. Gracias a Juan Francisco Borja, campeón nacional en dos oportunidades, en cinco oportunidades, campeón nacional, gran campeón nacional en dos, fue también campeón de la Copa Latinoamericana, está presto, ya casi subiéndose al avión para americana en Brasil, el panamericano que se va a celebrar este fin de semana. Gracias a él es que el BMX, entre los grandes representantes, sigue en un evidente auge.